de la gobernación de Antioquia Se trata de una ceremonia bucarística en el hall de la gobernación de Antioquia para conmemorar los 15 años del asesinato del exgobernador Guillermo Gaviria y el ex asesor de paz Gilberto Echeverry y los ocho soldados asesinados por el frente 34 de las FARC. Es importante porque ellos abrieron un camino muy grande que fue el de la no violencia, el de la paz. En este momento cómo sería importante tenerlos con vida para que en este posconflicto, en este proceso de paz, ellos pudieran aportar. El secretario privado de la gobernación recuerda que a Gilberto Echeverry en el año 91 le tocó la época difícil de la violencia y fue fundamental su desempeño en el Ministerio de Defensa, puesto que creó la Oficina de Derechos Humanos de Guillermo Gaviria siendo gobernador recuerda que inició el plan congruente de paz del oriente antioqueño que le dio paso a la pacificación y la creación de la cultura de la no violencia en esta subregión del departamento. Yo lo único que le puedo decir al pueblo antioqueño es que la marcha continúa, estamos en busca de la paz, en busca de una paz duradera. Durante muchos años tuvo la oportunidad de trabajar con ambas personas y líderes políticos a quienes recuerda y califica como grandes seres humanos. revisimos. ¡Gracias!